Bueno, está bien, pero lo que yo te quiero decir respecto al discurso que lo dije hace un rato, que también me parece un discurso bueno y como siempre además un símbolo muy importante, hay una parte en la que vos reivindicás lo que fueron los desaparecidos en términos de militantes, no como seres humanos o como víctimas, sino decís, hay que hablar de las organizaciones en las que pertenecieron, etcétera, 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 que me parece que es un tema que es muy polémico porque está ahí de la reivindicación de la lucha armada. Por ahí lo entendí mal yo, pero me gustaría que... Porque hay muchos pibes jóvenes y me parece que sobre esa etapa hay que contarles lo bueno que pasó y también lo malo, entonces por eso me pareció que yo te lo quería preguntar, era solamente por eso, ¿entendés? Entonces es solo una frase, lo malo fue el terrorismo de Estado y lo bueno que hubo una juventud que dejó la vida y nos posibilitó la democracia y esta democracia que tenemos... Sé que esta democracia la tengo de horto, de ojete, de pedo y de casualidad porque los milicos metieron la pata de las Malvinas y tuvieron que de un día para el otro y si no se hubieran quedado 20 años más y nosotros mirando para otro lado. Lo que pasa que le tocaron el culo a Inglaterra y con Inglaterra no se jode porque la Inglaterra está en Norteamérica y son los patrones y arriba dijeron, ¿cómo no van a hacer la guerra a nosotros? ¿Está loca esta gente? Mándales una colección completa de las películas de Rambo a estos infelices para que sepan de qué bando se tienen que oponer. Y mientras las van entendiendo que ni para eso les da la cabeza, se van del gobierno ya y se acabó toda la dictadura en toda América Latina. A ver si nos sale un pichón de Saddam Hussein o de Noriega en cada una de estas mangas de estos dictadores suelos de cuarta. No, no era así el pacto, chicos. Se van, se van. Se acabó la dictadura y se va la segunda en democracia con relaciones carnales y un, dos, tres, si fames y querés. Por eso tengo muy claro que esta posibilidad de hablar, de gritar, de patalear, de protestar y de movilizarme en paz no se la tengo que agradecer a ningún político, a ningún guerrillero y a ningún milico. Se la tengo que agradecer a un montón de pobres pibes de 18 años que no estaban ni siquiera entrenados para tener un revólver de juguete en la mano, los mandaron a la Balbina y están muertos. Por mi culpa y por la tuya. Lo malo fue el terrorismo de Estado. Y lo bueno que hubo una juventud que dejó la vida y nos posibilitó la democracia. Y esta democracia que tenemos. Tengo muy claro que esta posibilidad de hablar, de gritar, de patalear, de protestar y de movilizarme en paz no se la tengo que agradecer a ningún político, a ningún guerrillero y a ningún milico. Se la tengo que agradecer a un montón de pobres pibes de 18 años que no estaban ni siquiera entrenados para tener un revólver de juguete en la mano, los mandaron a la Balbina y están muertos. Por mi culpa y por la tuya.